¿Cómo están? Bienvenidos a la última vuelta. Cómo extrañaba decir esas palabras, la última vuelta. Y es que tres semanas sin acción de la NASCAR Cup Series fueron demasiadas. Pero regresó todo y regresó muy bien a Watkins Glen en este circuito mixto de 2.45 millas. Dyson, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste el fin de semana? ¿Qué tal, Giselle? Fenomenal, ¿eh? Larga espera. Tres semanas, bien lo dijiste, pero se presentó el Glen. Gran carrera que tuvimos este pasado domingo y a continuación tenemos la semana y tenemos el resumen. Mencionarles que los tres autos, Penske, largaron 1, 2 y 3. Keselowski se quedó con Lapol, escogió el carril interno para el arranque de carrera. Tuvo a su compadre, a Joey Logano, al lado Plainy. Partió desde la tercera posición, mientras que Larson, que tuvo un gran rendimiento a lo largo de la tarde, partió desde la cuarta posición. Acá está el momento cuando salía la verde. Se encaminaba casi al 1, carril interno. Keselowski, que tuvo una tarde larga. Problemas de balance, problemas de freno. Pero acá está el momento cuando iba a terminar la primera etapa. Logano, se quedó con la primera etapa Larson y Hamlin, que usaron la meta segundo y tercero. Truex, gran rendimiento también en este auto 19. Giselle ganó la segunda etapa. Así es, se llevaría a la segunda etapa y aquí el momento en el que Kyle Larson y Christopher Bell querían alcanzarlo, pero tienen ese contacto y Bell se va fuera de pista. Le mete el auto, se encontraba en la 1, trompo para el auto 20. Bueno, ¿qué decíamos con respecto a los autos Penske? Los problemas que tuvo Keselowski, lo pierde y termina afectando a su compadre Joey Logano. Nuevamente en la 1, en el descenso, derrapando. Acá está el rebanada Logano. Nada que hacer para el 22. Dar de larga para este auto número 2. Y lo de Larson, espectacular. Estuvo en el top 5 en la primera etapa, top 5 en la segunda etapa. Y ganó la carrera, quinta victoria para el californiano. Quinta victoria de la temporada. Llega a 11 en Cup. Es su segunda victoria, Giselle, en circuito. Kyle Larson, así que está pasando por un momento. Está teniendo una temporada realmente fenomenal. De las 23 carreras, en 10 ha terminado primero o segundo. Así que lo está haciendo muy bien el californiano. Y la próxima semana también en circuito mixto, pero en Indianapolis, Tony. Sí, terreno desconocido para todos, porque recordemos que hasta el año pasado se midieron, pero en el óvalo y Harvey ganó las últimas 12 vicinas. Así que vamos a ver qué pasa este próximo domingo, Indianapolis. ¿Quién se la llevará? Lo veremos la próxima semana.